Atención a todas las mamitas setenteras, Disco Forever las invita a festejar su día. Sí, este viernes 6 de mayo en el tradicional Salón Rubí, ubicado en Luz Aviión 1512, esquina Tajín en Arbarte, a una cuadra de Avenida Universidad. Déjense consentir a partir de las 21 horas, ya que les vamos a obsequiar una copa de su bebida favorita bien servida. Y tocando para ustedes los éxitos de la música disco de los años 70's, en las tornamesas estarán Enrique Delgadillo, DJ Groovy Jet y DJ Luis Brown. El boleto en preventa es de 100 pesitos y como de costumbre, tenemos precios accesibles en todas nuestras bebidas. Así que todas las mamitas setenteras que siempre serán las más lindas, vénganse a lucir sus mejores pasitos este 6 de mayo en el Salón Rubí. ¡Las esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!